Música El día sábado 12 de noviembre asistimos a una invitación No, 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 no fue una invitación Los vimos de colados Ya que no nos invitaron como medio de prensa Tuvimos que ingeniarnos A ver cuándo de aquí a allá Dónde, qué hora y cuándo se iba a dar El brilloso casting Para elegir a la firma representante Del distinto capital de la provincia de Picota Para la elección y coronación De la señorita aniversario Picota 2016 En este momento nos encontramos en las instalaciones de recreo de Chita en la Cumba En la sección piscina Donde se va a venir realizando el casting Para elegir a la señorita representando a la provincia de Picota Bueno, vamos a ver cuántas chicas han venido a participar en el evento No voy a ser, pues que han venido dos, tres Mejor acompáñense en esta nota Para que ustedes vean de qué estoy hablando ¡Albión! Quiero mojarme contigo Para, para, señor director Espera un momento Quiero contar cuántas participantes se han presentado Estoy mojadita de tanto sudor ¿Qué? ¿Sólo hay dos? ¿Es en serio? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está a cargo de la organización? ¿Será que no hicieron invitación a las instituciones públicas y privadas? ¿Qué está pasando? ¡Horror! Porque hasta nosotros, como medio de comunicación De sobrado presentábamos a nuestra candidata Y fácil y ganaba todavía A ver, a ver, a ver No hay que ser tan criticones De repente llegan más participantes Hay que esperar un par de minutos Mientras eso pase Veamos cómo la organización se refresca con un par de chelitas Por su ardua labor Luego de ver a las participantes desfilar El jurado debe estar rompiéndose la cabeza No hay que ser mal pensado Rompiéndose la cabeza Por pensar Quién o cuál de ellas va a ser la ganadora Espera un momento, señor director Reprocedamos Solo son dos candidatas ¿Qué tanto ya se demora el jurado? Mientras esperamos la decisión del jurado Vamos a escuchar qué es lo que opina una de las dos candidatas Bueno, agradezco a la urbanización, a las favelas Por confiar en mi persona Y así poder participar en este aniversario de nuestra provincia de Picota Lo que pasa es que la municipalidad hubiera hecho Invitación a las chicas de nuestra provincia Y así saber este evento Que se realizará el casi pues Para la señorita aniversaria Silencio total Ya tenemos a la representante del distrito capital de Picota Y es... La señorita Cassandra es la candidata por Picota Sí, la señorita Inari Cassandra Platencia ¿No creen ustedes que se la llevó fácil? Mientras la candidata celebra por haber ganado de tantas participantes Mejor vamos a preguntar a la encargada de imagen regional De la municipalidad provincial de Picota ¿Qué es lo que ha pasado por tal fracaso en la convocación del casting Para la señorita representante al distrito de Picota? Buenas tardes a tu público Gracias por la entrevista Bueno, estamos decidiendo lo que es la subcomisión de reinado de Picota 2016 Bueno, quizás un poco triste por la no participación de la señorita de Picota Pero lo que no hemos podido quizás hacer una mayor convocatoria Sí se ha hecho la convocatoria a través de los medios de comunicación Las redes sociales Pero eso es lo que se ha podido obtener el día de hoy Creo que vamos a tener una buena representante Vamos allá dentro de unos minutos vamos a decir quién es nuestra representante Entonces desde tus cámaras Invitar a la población desde ya a participar de este evento Que se va a realizar el 25 de noviembre en el colegio Alberto Lebu García A partir de las ocho y media de gana Y bueno, sé que he estado diciendo que ha estado haciendo la invitación Pero a nosotros como medio, por ejemplo, no nos han hecho la invitación Disculpame, no nos hicieron la invitación Nosotros vinimos acá Lo que nos ha pasado la voz por ahí Que iba a haber este evento Y hasta ahorita no hemos hecho ningún contrato con ningún medio de comunicación Para lo que es la difusión de estos eventos Solamente se hizo un pequeño spot El cual ha salido en Radio Municipal Y bueno, en uno de los... No sabría decir de cuál de los demás Pero no tenemos todavía ningún contrato Más bien agradecerte por estar aquí Claro, y espero que para el resto del evento De repente puedan contar con nosotros Nos invito Bueno, nosotros estamos abiertos, dispuestos a... Con las cámaras de todos los medios de comunicación Que puede haber aquí en Picote y tanto afuera Este, invitar a tus cámaras A toda tu producción que tienes Este, a las diferentes actividades que va a tener este... Este aniversario que va a empezar del 20 al 30 Tenemos, este, actividades tanto para niños, adultos Este, jóvenes y adultos mayores también Porque esa es la... Esa es la finalidad de este... De este aniversario, ¿no? Este, que se integren, este, toda la población Con diferentes actividades Va a haber festival de danzas Va a haber, este... Por primera vez Vamos a ver lo que es deportes extremos Con lo que va a hacer este... Puma One Que lo están organizando un grupo de jóvenes de acá Entonces, se ha tratado de integrar A todas las empresas, este, públicas y privadas Para que ellos también participen De este, de este aniversario, ¿no? Y una cosita Con dos, con solo las dos candidatas Que han participado ¿Tú crees que ha sido una decisión muy dura Para elegir a las representantes? Bueno, creo que no Porque todos hemos podido ver La capacidad de respuesta Que han tenido a cada una de ellas Algunos comentarios he escuchado Pero yo no voy a juzgar el trabajo De otras personas Juzgarán mi trabajo y el de mi equipo Bueno, estamos trabajando con la gente de la municipalidad Tratando de brindarles un buen espectáculo Vamos a traer a dos, este... A dos cantantes, podría decir De Yo Soy Uno que es este... Del vocalista De Ráfaga Y el otro todavía está por confirmar Entonces, estamos tratando de hacer un buen trabajo, ¿no? Desde la misma municipalidad Con los mismos trabajadores Como ustedes pueden ver acá Desde los trabajadores de la municipalidad No hay ninguna otra organización O no sé Pero estamos trabajando los trabajadores, ¿no? Estamos tratando de hacer un buen trabajo para... No para nosotros Sino para el público Para la población Bueno Bueno No sé qué les pareció la nota Pero si así estamos comenzando ¿Cómo vamos a terminar esta programación de aniversario? Usted saque sus propias conclusiones Ah, me estaba olvidando Por si acá no mata Le dejamos acá nuestro número de celular Y también nuestra dirección Para que la próxima oportunidad Pues nos puedan invitar Así que, por favor, atentos Número de celular 9, 3, 1, 4, 8, 10, 5, 2 Y tenemos otros también, ¿eh? 9, 3, 1, 4, 8, 10, 0, 4 Nuestro girón también Nuestro girón Ahí está nuestro girón Girón San Martín 206 Joachilito, Joachilito De ubicar Frente a Radio Municipal ¡Qué bueno va con los seres sí! Hasta aquí en esta oportunidad Nos volvemos a encontrar en la próxima nota ¡Chao! ¡Suscríbete!